Con el tiempo en contra, decenas de personas que optarán a un cargo público se dan cita en la Contraloría General de Cuentas para tramitar de esta manera el finiquito correspondiente. La entrega de finiquitos a funcionarios que tomarán posesión el próximo 15 de enero continúa de manera acelerada en la Contraloría General de Cuentas. Largas filas de personas que solicitan este documento se observaron en la sede central de Zona 13. Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas de la Nación, dijo que el horario continúa extendido para recibir las solicitudes de las personas que aún se encuentran pendientes de recibir el finiquito. Mire, las solicitudes han sido bastante importantes. Yo he girado instrucciones que el día de hoy no se quede un solo documento pendiente de firma para que a la medianoche, si es posible, o después de la medianoche podamos concluir este proceso y que mañana únicamente nos dejemos de entregar. Aunque conociendo la idiosincrasia lamentable del guatemalteco, dejar las cosas a la última hora, no es raro que mañana también tengamos colas inmensas en personas que no han obtenido las cosas. ¿Han extendido horarios? Sí, de hecho, la instrucción hay de que a las cuatro de la tarde que concluye la jornada no se va el personal, si todavía hay gente que demanda el servicio, hasta atender el último que requiera la atención. Según Mencos, no se descarta que este jueves, último día para solicitar el finiquito, muchas personas se presenten a última hora para tramitar el documento. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.